Damos la bienvenida también esta mañana a la licenciada Guadalupe Lozano Tobar, bienvenida. También agradecemos la presencia del diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. A continuación, escuchemos con atención el mensaje que tiene para todos nosotros, nuestro amigo Serafín Ortiz Ortiz. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente, saludo a quienes están representando a todos sus municipios y quien vienen acompañando a esta multitud. Desde esta altura en donde me encuentro, observo con mucha precisión que siguen llegando y llegando ciudadanos y ciudadanas. Pasen, esta es la casa de todo el pueblo de Tlaxcala. Quiero destacar la presencia muy grata de muchos egresados de mi alma mater en donde yo estudié, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Quiero saludar también a estudiantes que me acompañan, que han sido mis alumnos. Y quiero destacar la presencia de mis amigos ex-rectores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Señoras y señores, estimados amigos y amigas de todos los municipios de nuestro estado, les doy la más cordial bienvenida a este informe legislativo que rindo ante ustedes. Este acto se inscribe en el deber que tiene todo representante popular de informar, transparentar y rendir cuentas de su oficio público. En mi función de diputado de la 61ª legislatura, comparezco ante ustedes, pueblo soberano, para relatar las acciones desarrolladas a lo largo del año que transcurre y recapitular a manera de síntesis las iniciativas de ley que presenté ante el Honorable Congreso del Estado y que aún no han sido dictaminadas. El trabajo legislativo se desenvuelve en tres acciones sobresalientes. Producir leyes eficaces que impacten en el comportamiento de los gobernados para construir un escenario de vida colectiva ordenada. Generar beneficios para la sociedad que demanda la intervención del poder legislativo. Fiscalizar los recursos públicos y su debida aplicación, su idoneidad, su pertinencia e impacto social para cerrar el paso al flagelo de la corrupción. En el periodo que informo... Muchas gracias. Aún no han sido dictaminadas ninguna de las iniciativas presentadas. Por ello hago del conocimiento de este honorable público que insistiré con todos mis esfuerzos para que se logre su aprobación. Respecto de la Ley del Primer Empleo, la comisión correspondiente del Honorable Congreso del Estado presentó un informe inconstitucional y por lo mismo injustificable con el propósito de frenar un proyecto de ley con evidente beneficio para los jóvenes. Asimismo... ¡Muchas gracias! ¡Vamos a impulsar la Ley del Primer Empleo! Así mismo... He presentado tres iniciativas más. La Ley de Cobertura Total para Adultos Mayores. La Ley de Recompensas para Prevenir la Delincuencia en Tlaxcala. La Ley de Protección al Ejercicio Periodístico y algunas reformas constitucionales que más adelante describiré. Mi formación como ciudadano con vocación democrática me permite afirmar que he crecido en la cultura del trabajo fecundo, del esfuerzo productivo, del respeto a la dignidad de los humanos y de la cultura de la legalidad. Las razones que han forjado mi convicción y carácter para asumir el ejercicio del poder en el enfoque de la buena política, cuya justificación se finca en formar ciudadanos con conciencia y mente democráticas, con anhelo de libertad, con un escenario de equilibrio de su participación en la vida colectiva. Señoras y señores, el 4 de diciembre del mes que corre dio inicio en Tlaxcala el proceso electoral. En nuestro partido Alianza Ciudadana, en el PAC, tenemos una gran expectativa de participación en las elecciones para los diversos cargos de gobierno de nuestro Estado. Porque así lo han querido los alianzistas, yo formo parte de esa expectativa para ir al frente al proceso electoral 2016. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy expectante. Gracias. Cuando la ley me lo autorice, evocaré el llamado a la militancia de todos los hombres y mujeres de bien que confíen en un proceso acelerado de crecimiento y prosperidad para los tlaxcaltecas. Gracias. La profecía se cumple, se las haremos realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡La transformación es la solución! ¡Hay que cambiar nuestra situación de pobreza, de desempleo, de desigualdad, de inseguridad, de hambre, de sed de justicia! ¡La transformación anuncia mejor calidad de vida, mayor equilibrio social, cerrar el paso a la discriminación, mitigar el hambre de la gente, atenuar la violencia y profundizar la justicia social! ¡La transformación significa poner el poder al servicio del pueblo! ¡Transformar implica abatir la insuficiencia alimentaria! ¡Eso es la transformación! ¡Disminuir la carencia de vivienda digna! ¡Satisfacer la atención médica de los enfermos! ¡Atender el rezago educativo! ¡Asegurar y garantizar el empleo! ¡Prevenir y recrimir el crimen! ¡Proteger los derechos humanos! ¡Preservar un medio ambiente sano! ¡Equilibrar la participación de hombres y mujeres! ¡Y magnificar la justicia social! ¡Todos estos constituyen los principios fundantes de la transformación en el barco del Estado constitucional de derecho en el que vivimos los mexicanos! ¡En mi trayectoria personal! ¡En mi esperanza de la vida! ¡He construido un discurso! ¡De la periferia al centro! ¡Que he llamado proceso de reversión cultural! ¡No confío en la neocolonización económica, social, cultural y política! ¡Ni confío en la dependencia del centro! ¡Yo no hago amarres inconfesables! ¡Ni comprometo nuestro futuro! ¡Confío en mi gente! ¡Confío en mi raza! ¡En la tradición histórica de nuestra soberanía! ¡No necesito de extraños que me acompañen para que me vengan a enseñar! ¡Nunca jugaré con cachirules! ¡Hago un llamado! ¡A mi pueblo para que participe activamente en las decisiones que solamente incumben a los tlaxcaltecas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! La estructura del PAC es de puros clascastecas y nosotros empujaremos el progreso y el desarrollo. Informe legislativo. Los jóvenes requieren de todo nuestro apoyo y solidaridad. Para ellos, impulsé la Ley del Primer Empleo. Aunque algunos diputados no han querido aceptarla, lucharé para que sea aprobada. Esta ley busca que los egresados de una carrera técnica o una licenciatura tengan asegurado su primer empleo. Los adultos mayores no deben vivir en el abandono y menos enfrentar condiciones de miseria. Es un reclamo sentido que me llevó a presentar la iniciativa de la Ley de Cobertura Total para los Adultos Mayores de Tlaxcala. Debemos significar, apoyar, querer a nuestros abuelitos. La delincuencia es uno de los principales problemas que le ha quitado la tranquilidad a los tlaxcaltecas. Pero la gente no denuncia por temor al desquite. Es urgente un efectivo y real combate a la delincuencia. Por ello, sometí a consideración del Congreso la Ley de Recompensas del Estado de Tlaxcala para prevenir la delincuencia. La denuncia es la mejor forma de promover la participación ciudadana. Ante las amenazas y agresiones que han sufrido los periodistas, a quienes de esta tribuna les saludo y les valoro su acompañamiento. Los periodistas son actores esenciales en la vida democrática de toda sociedad. Es indispensable garantizar la libertad de expresión y la protección de sus derechos. Propuesta que quedó asentada en la iniciativa que presenté de la Ley para la Protección del Ejercicio Periodístico en Tlaxcala. Defenderé la aprobación de esta ley que no puede quedar en la congeladora, amigos periodistas. La violación de los derechos humanos se ha vuelto una práctica recurrente. Hay que poner un alto y garantizar el respeto a la dignidad de las personas. Por eso, llevé hasta el Congreso local la iniciativa de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para incluir en esta ley los principios adjetivos y sustantivos del Ombudsman para ampliar sus potestades, para fortalecer sus decisiones. La gente me pidió resultados y he puesto el mayor empeño para cumplir con mi palabra. Presenteé las iniciativas de ley y reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al Código Civil, al Código Financiero y a la Ley de Ingresos, para darles eficacia e impacto social, estableciéndose en ellas la supresión del pago de la primera acta de nacimiento de los niños y la igualdad y gratitud de trato para quienes fallecen haciendo gratuitas las actas de defunción. ¡Hace dos años! ¡Gracias! ¡Amigos y amigas, muchas gracias! ¡Hace dos años! ¡Hace un pacto contigo! Y uno de esos pactos fue llevar al Congreso la reforma del Código Civil, abordando soluciones en dos aspectos, derecho a la libertad de elección del nombre e igualdad en el género. Este año, como todos saben, y a la mayoría consta, no se pagó reemplacamiento por los propietarios de vehículos. ¡No se pagó reemplacamiento! ¡No se pagó reemplacamiento! ¡En virtud de la solidaridad de mis compañeros diputados, no permitimos que se cobrara un impuesto más! Así, en la tribuna del Congreso lo manifesté, y este año lo volveré a repetir, ¡no se pagará reemplacamiento! ¡Basta ya de afectar la economía popular! Muchas gracias, muchas gracias por esta alegría, por este entusiasmo, y por este pacto civilizado que... Este año ¡Seremos muchos! ¡Seremos muchos! He asumido el alto encargo que me otorgaron los tlaxcaltecas como diputado local con responsabilidad, respeto, vocación y compromiso hacia mis pares y hacia ustedes, los gobernados, con quienes firme el pacto. Una de las ventajas del trabajo legislativo es el contacto que he podido establecer con pobladores de todos los estratos sociales con más de un millón y medio. Con más de medio millón de Tlaxcaltecas establecí un pacto de trabajo legislativo y de gestoría para contribuir con mi esfuerzo y mi dedicación a que el panorama que hoy vive la entidad sea diferente y se transforme. Señoras y señores, tengan la certeza de que me esforzaré hasta el último momento porque estas leyes se hagan realidad. Porque el pueblo de Tlaxcala lo merece. Porque las necesidades así lo demandan. Continuaré luchando para estar a la medida de las demandas de nuestra historia. Por la sociedad he trabajado desde el Congreso en un ambiente adverso, desde la minoría. No he sido un diputado cómodo. He debatido. He propuesto leyes en beneficio de sectores sociales. He aportado a través de mi sueldo apoyos en todo el Estado. He visitado, gracias a la gestión, a más de medio millón de tlaxcaltecas en su comunidad, en su casa. Los he ido a ver personalmente. He traído a la intelectualidad del mundo para que conozca a Tlaxcala. Puedo decir de frente, mirándolos a los ojos, que he cumplido la tarea encomendada. Pero estoy consciente que aún hay deudas. He pasado toda mi vida en esta tierra maravillosa, de hombres y mujeres trabajadores, de paisajes majestuosos y de historia legendaria, pero también de muchas carencias. He visto la riqueza de muy pocos acrecentarse, junto con la desazón de muchos que no tienen sueños porque les han robado la ilusión de la fantasía. Tienen hambre y tienen sed de justicia. Por eso no llegan los alimentos a casa, porque no hay oportunidades ni de estudiar ni de trabajar. No permiten que crezca el campo. Hacen que Tlaxcala nazca en un parto doloroso cada seis años. Pero tengo un sueño. Que los tlaxcaltecas sean plenos y sin hambre. Sueño con una tierra de riqueza donde la educación esté garantizada para todos. Exijo enérgicamente que el Estado garantice a los jóvenes un primer empleo. Sueño con un campo próspero donde lo importante sean los hombres y las mujeres que lo nutren y no los tractores prometidos que nunca llegan. De fertilizante que se pierde o de promesas incumplidas. Tengo mucho coraje por los delitos que se cometen y deseo que se acaben los secuestros, las extorsiones y la inseguridad que destruyen familias y entrisquecen vidas. Quiero que no haya violación de los derechos humanos. Reclamo del gobierno la protección de los adultos mayores y que no los persigan como si fueran delincuentes. ¡Presigo! Que se respete a los maestros y se les dignifiquen. Estimados ciudadanos, sueño que nuestros hijos, los suyos y los míos puedan caminar seguros en las calles. Que no tengamos que escondernos en nuestras casas porque la delincuencia nos ha ganado los espacios públicos. Sueño con familias, con hogares y no solo con viviendas. He tenido el sueño de hacer que Tlaxcala cambie, que se transforme, que sea mejor. Pero el trabajo no es de un solo hombre, es el compromiso de un ejército, es un esfuerzo conjunto de todos. Es un esfuerzo pequeño, pero constante en todo el territorio. Es compromiso de todos. Es hora de mostrar al mundo que ya nos cansamos. que ya nos cansamos. Ya nos cansamos. Es el tiempo de la transformación. la transformación es la solución. Es el tiempo de los pobres, es el tiempo de los desvalidos, es el tiempo de los obreros, es el tiempo de los campesinos, de los marginados, de los hombres y mujeres, que juntos podemos empujar el cambio. Amigos y amigas, señoras y señores, conciudadanos todos, es tiempo de dejar de soñar y pasar a la acción por la grandeza de nuestro pueblo. ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Una, dos, tres! ¡A la mío! ¡A la voz! ¡Serafín! ¡Serafín! ¡Una vez más! ¡La porra para nuestro amigo Serafín! ¡Una, dos, tres! ¡A la mío! ¡Serafín! ¡Serafín! ¡La, la, la, la! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡No, dos! ¡Serafín! ¡Serafín! ¡La, la, la! ¡A la mío! ¡A la mío! Y la fiesta, por supuesto, lo hacemos todos, los globos, las pantallas, arriba por favor, estamos con alegría, con la emoción de compartir este momento especial con nuestros amigos de la vida. Y una vez más, esa porra, a la de tres, una, dos, tres, Anadio, Anadio, Serafín. Una vez más, la misma porra, una, dos, tres, Anadio, 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 Serafín. ¡Gracias por ver el video! A rendición de cuentas en este segundo informe de actividades legislativas de nuestro amigo Maraví. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!